¿Qué tal mi raza? ¿Qué tal mi raza? ¿Qué tal? Amigo Raúl SR Clita de los Necios y mi compa Víctor Chiquito. Aquí les vamos a presentar un currido nuevo que tenemos, titulado Cachorro, ¿no? Para todas las razas que les gustan los curridos, viene algo nuevocito, algo con Toloroche, de Clita de los Necios. Solo para mi compa, para todos los compas, a todos los R's, ¿no? Solo para todas mis compas, para mi compa El Parra y a los Insunza. Es toda la raza de Guamuche y compa. Les voy a presentar un currido nuevo que compuse, algo titulado Cachorro, y dice Soy el Cachorro, no se confundan, soy el hijo del viejo en que está encerrado, aunque él está ausente, pero yo me encargo Que nuestro apellido se quede en alto, somos regalados, que les quede claro. El mundo da vueltas y no nos doblamos, ahorita las cosas no están de mi agrado, Pero pagarán los que lo traicionaron, se van a dar cuenta con quien se enredaron, pero va a ser tarde, ya están sentenciados. Nací entre lo bueno, no voy a negarlo, me gusta el dinero, he sido arriesgado, No quiero pendientes, tampoco reclamos, me paseo tranquilo, todo está arreglado, y para las plebitas he sido aventado.